¿El príncipe William y Harry pueden reconciliarse? Un experto revela si su relación tiene remedio. Mucho se ha especulado cuando los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle, decidieron comenzar una vida alejada del reino, en Montecito, California en Estados Unidos, nación originaria de la también ex actriz. Sin embargo, son pocas las pruebas que dan fe de que todas las teorías acerca del regreso de Harry a Inglaterra sean reales, pues hasta ahora no hay reuniones de reconciliación con su padre, quien recientemente festejó su cumpleaños número 75, y no invitó al menor de sus descendientes a la cena en su honor. Ante esto, el amigo cercano al duque de Sussex y periodista especializado en realeza británica, Omid Scobie, está a punto de rematar el conflicto existente entre los hijos de la difunta Diana de Gales, por medio de la publicación de su libro en Game, el cual promete revelar los motivos por los cuales no habría vuelta atrás, en la ruptura que existe en la relación de los príncipes de Gales. Para la revista estadounidense People, el periodista ha declarado, Vi la liberación de Spear por parte de Harry como su último intento de decirle a su familia, cómo se ha sentido durante años, porque claramente nunca ha habido una oportunidad lo suficientemente abierta para tener estas conversaciones o compartir estos sentimientos, dejando en claro que las revelaciones del menor de los hijos de Carlos pudo haber sido solo el principio de una ruptura inevitable y que ya no tiene ningún remedio. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.